Presidente, créamelo, usted me conoce hace mucho tiempo. En los sucesos, cuando le dieron el golpe de Estado al presidente Chávez, en la antesala, ojo, hubo vacío y hubo golpe, y lo dije en Miraflores, yo no tengo complejo. Cuando nosotros estábamos afuera, en la puerta del hemiciclo, yo le di una declaración a la periodista Doris Villaruel, estaba el presidente Chávez. Usted estaba aquí, le di una declaración, ahí están los periódicos, a la periodista Doris Villaruel, en la que yo dije, está fraguándose un golpe militar de sectores plutocráticos y militares gorilas. El periódico se lo llevaron para Miraflores, William Lara, Iris Valera, y no recuerdo que otro diputado, y se lo enseñaron al presidente Chávez, y yo no, ese es un adecuado hablador de tontería. No lo creyó. Y a los 11 o 12 días, le dieron el trancaso. Su alto mando militar de él, su alto mando militar que él había nombrado. Bueno, nosotros, presidente, créame, nosotros no apostamos a golpe de Estado, porque nosotros no somos tan tontos, tan ingenuos para creer, que si alguien da un golpe de Estado, porque tiene aviones, cañones, tanques y fusiles, es como para ponerle la banda a un civil. Por eso yo dije, y repito, no hay golpes buenos, todos los golpes son malos. No debemos apostar sino a soluciones civiles. No alentemos demonios. No alentemos espíritus recónditos, que de repente y tal salta la liebre. Tenemos un atavismo, terribles historias en América Latina y en Venezuela, de la participación de los militares en política. Los militares no pueden participar en actividades políticas.